¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alicruz Pizarro y hoy veremos un viaje en el bus B15 del Transporte Público de Santiago otro episodio de la serie Ando en Micro el bus B15 circula en la zona norte de Santiago desde el inicio de la ruta en calle Lircay hasta el sector de Mapocho, Calicanto demoramos unos 30 minutos, son unos 7 kilómetros de ruta bueno, este episodio de Ando en Micro es la continuación del video del bus 712 cuando viajé desde Puente Alto hasta Recueleta, en el bus 712 llegué a la última parada en el sector del terminal Reina de Chile y este sector coincide con la primera parada del bus B15 tenía que volver al centro de Santiago, tenía este bus y era la ocasión ideal para hacer la ruta completa además de grabarlo, documentarlo y conocerla a lo lejos, mientras el bus está parado podemos ver los teleféricos del Cerro San Cristóbal del Parque Metropolitano de Santiago parque que veremos en varias partes de este recorrido toda esa cadena de cerros tengo pocos viajes registrados en los minibuses de Transantiago o de Transporte Público de Santiago pero hay varios minibuses y en el caso de esta ruta me parece que solo tienen este tipo de buses además de esa conveniencia porque tenía este bus al lado en realidad también es una de esas rutas que quería hacer en algo que he contado antes en otros episodios cuando tuvimos muchos meses de encierro por cierto bicho uno de mis proyectos fue retomar la guía de transporte hacer mapas con los recorridos poner esa información en uno de mis sitios web y de esos mapas este recorrido me pareció muy interesante por el hecho de que tiene tramos que van cerca del cerro es el bus que pasa más cerca del cerro en este lado de la ciudad después de estar en la población Las Torres con ese nombre tan ingenioso que tienen todas las calles que tienen torres con alta tensión entramos en Avenida El Salto una avenida que hemos visto en otras rutas y dentro de eso un hito relevante es el de Regimiento Buin un regimiento militar la edificación es muy bonita por fuera obviamente no tengo idea cómo será por dentro estamos poco rato en Avenida El Salto porque como es un bus local la función es tomar pasajeros en las zonas residenciales y acercar esos pasajeros a las principales avenidas a estaciones de metro, etcétera este bus toma Avenida México y entra en la zona del barrio Valdivieso todas estas zonas que hemos visto tienen casas antiguas son poblaciones de hace años vive gente mayor, adultos mayores eran o son barrios obreros de origen son barrios obreros aunque ya no hay tantas fábricas como en esa época y yo pensé que este bus llegaba hasta el margen del cerro pero no, en realidad pasamos bastante lejos de esas casas que están en el cerro que dan la idea como de Valparaíso pero en Santiago yo pensaba que el bus llegaba hasta esas casas que están en la ladera la población Roosevelt, pero no esa gente tiene que caminar hasta estas calles para recién tomar el bus, tienen que bajar todo eso en el mapa no se ve mucha distancia pero en la realidad me parece que es distinto o sea, se siente lejos el sector se llama barrio Valdivieso por la calle arzobispo Valdivieso que es justamente donde estamos y la que le da el nombre a este recorrido de estas zonas, salvo por el mapa y la ruta de este bus que ya tengo en mi cabeza mi cabeza tiene un mapa y tiene muchas rutas en él bueno, fuera de eso de lo que sé en el mapa geográficamente de estas zonas yo no conozco mucho así que si ustedes conocen, pueden compartir sus historias obviamente, quedo muy atento a eso yo de lo que leí había, no sé si siga existiendo pero había una fábrica textil los años 60, 70 hubo varias textiles en Santiago y digo hubo porque muchas de ellas desaparecieron pero estaban en los recorridos de las micros de ese entonces en los nombres, las fábricas de esos textiles acá en el celular, ven el mapa que hice en administracionytransportes.cl tengo varias fichas con los recorridos esas mismas fichas después yo las uso para planificar o pensar en los episodios de esta serie el bus B15 vuelve a tomar avenida El Salto que acá se llama avenida Perú pero es la misma calle de algún modo se siente diferente con algunos edificios nuevos esta zona tiene ese contraste de zonas de casas viejas y algunas edificaciones nuevas en el bus 116 grabé esta avenida en un bus articulado un viaje memorable porque me había propuesto grabar uno de mis buses favoritos puede coincidir con ese bus fue algo de mucha suerte, una bendición pude grabarlo y ahora ese bus está desarmado debe estar tirado, ya no está circulando así que fue un bonito recuerdo la avenida Perú es bonita y en estos años algo que cambió fue que hay un nuevo acceso al Parque Metropolitano el acceso del Parque Bicentenario de la Infancia es un parque dedicado a los niños pensado y diseñado en los niños que forma parte del Parque Metropolitano el Cerro San Cristóbal y los otros cerros cercanos adyacentes forman una cadena de cerros y todos esos cerros son un parque público con senderos, con miradores con distintos hitos y transportes es un lugar precioso, precioso, precioso hay parte del vídeo desde aquí hasta casi el final en que tengo música de fondo más que el típico sonido ambiental o del motor que es lo que me gusta poner a mí justo detrás mío, unos jóvenes estaban escuchando música con el celular jóvenes, como si yo fuera tan viejo pero bueno, más jóvenes que yo y se oía fuerte para la cámara entonces tuve que silenciar un poco los audios pero eran buenas canciones es típico que a veces la gente sube y pone la música fuerte en su celular y se escucha no debería ser, pero ocurre en el caso de las casas y edificios recuerdo que una amiga vivió en este sector por un tiempo no recuerdo exactamente dónde pero me contaba que la zona era muy tranquila muy bonita aunque también en las noches bajaba una gran humedad del cerro una humedad fría para quienes nos venden de otras latitudes Santiago es una ciudad relativamente seca y cuando hay calor es calor seco y cuando llueve, llueve con mucho frío pero no tenemos esa humedad que tienen otros países en que te sofocas el bus B15 bordea el cerro hasta que entramos en el sector del barrio Bellavista a unas cuadras de acceso al funicular que es uno de los atractivos más bonitos del cerro y que espero alguna vez poder mostrarlo para ustedes porque lo renovaron hace poco y quedó bien bonito habitualmente cerca de la mitad de la ruta les muestro la ficha pero esta vez la veremos al final porque les mostraré algunas cosas extra nosotros ahora estamos en el barrio Bellavista barrio que puede que hayan escuchado alguna vez por lo menos quienes han querido venir como turistas este barrio engloba casonas antiguas pero también tiene esa cercanía con el cerro con el acceso al parque público y todo un sector bohemio de bares, restaurantes, discoteques, etcétera, etcétera, etcétera toda esa onda, aunque con el bicho no sé qué tan normales estén las cosas así que no tengo idea pero a lo mejor ustedes sí saben y pueden comentar lo mismo con el hecho de qué sienten con estos recorridos qué les recuerda, qué se imaginan es bonito poder leer sus comentarios lo que sí sé es que son sectores lentos para moverse las calles son estrechas y hay muchos autos el bus después dobla por avenida Bellavista y comenzamos a cumplir el objetivo de este bus que es acercar a todas las personas con las zonas céntricas las estaciones de metro, avenidas principales en este caso, más que una estación como tal son barrios comerciales e hitos comerciales que tiene toda esta zona la avenida Bellavista y la avenida Santa María corren paralelas al río Mabocho cada una va en un sentido y esta zona, el margen norte del río Mabocho siempre fue un sector popular conocido antiguamente como la chimba en el caso de este bus tenemos el barrio Patronato con comercio de telas, de cosas chinas, cosas árabes una zona muy como bolita, con muchos inmigrantes cocinas internacionales, importadoras tiendas de muchos tipos y son zonas muy concurridas comercio minorista para este caso cruzamos la avenida Recoleta que es otra arteria importante de Santiago a unas cuadras más allá está la estación Patronato línea 2, con el epicentro del barrio Patronato y por nuestra parte entramos en otro barrio llamado Vega Central que también es una zona muy concurrida hay varios mercados de abastos frutas, verduras, ferias, tiendas de importaciones tiendas chinas, restaurantes, de todo, de todo, de todo moverse es lento, el tránsito es lento yo recuerdo que en el colegio con un profesor vinimos a hacer un trabajo en la vega y recorrimos todo esto igual después he venido en otras ocasiones aunque no es un sector muy caminable porque hay mucha gente hay mucha gente, mucha mucha gente y uno tiene que estar atento a todo pero fuera de eso es un sector que recibe mucha mucha gente y que mucha gente viene a comprar aquí para después comerciar o para surtirse para la casa al frente tenemos el mercado Tirso de Molina que también tiene varias cocinerías, restaurantes baratos es uno de esos mercados que comentaba y otro mercado está al frente que es la llamada Vega Chica que tiene restaurantes chilenos, peruanos, venta de carnes y más lejos, no tan lejos pero un poquito más allá está la vega central que es un mercado mucho más grande, más famoso y que tiene más de todo, más, más más frutas, más verduras, más puestos, más gente, es grande por lo menos para la escala de la ciudad es un mercado grande cerca de estos mercados también hay mercados de flores las pérgolas que recuerdo haber visitado algunas veces cuando quise regalar flores bonitos recuerdos, muy bonitos recuerdos a todos estos mercados que son grandes a nivel ciudad también se asuma que al otro lado del río Mapocho está el sector de Calicán con el mercado central, la estación Mapocho y otros barrios o calles comerciales del centro de Santiago toda esta zona, toda esta margen del río Mapocho es una zona con mucha vida, muchos transeúntes y mucho comercio gracias para finalizar esta ruta el bus dobla en avenida independencia pero es porque comienza a devolverse para volver hacia la zona donde empezamos esto ya es el trayecto de vuelta además de todo lo dicho cerca está la piscina escolar de la Universidad de Chile claro que no se aprecia mucho en el vídeo pero algo alcanzamos a ver hay algunos buses también y mirando el río Mapocho que el entorno se puede ver sucio, desordenado y el río tiene ese color pero es por los sedimentos para mí ha sido un buen viaje en el bus B15 fue una aventura loca que siguió con otra aventura más y tengo algunas cosas extra por mostrar así que agradezco la sintonía también la buena onda del conductor que era muy amable yo me bajé un poco más allá en la esquina de Santa María con avenida Recoleta ese es el fin de mi recorrido en este bus aunque la gente subía para seguir rumbo a la calle Yircá y el sector de Arzobispo Valdivieso veamos la ficha el bus de este viaje es un neobus standard chasis Mercedes-Benz con norma Euro 3 el bus fue inscrito en agosto 2012 son cerca de 220 buses de este modelo que tiene Red Bus muchos buses todos trabajan en estas rutas locales son buses muy ágiles corredores le hacen honor al nombre y eran bonitas cuando nuevas eran mucho más bonitas evidentemente muchas gracias a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias de verdad muchas muchas gracias y también a quienes compran mis libros hay packs con descuentos ventas por correo electrónico todos estos vídeos son hechos con mucho cariño y ese mismo cariño también está en los libros que he podido escribir, editar y publicar de cosas extra me fui a pie desde esta zona hasta el sector de Plaza de Armas ya esto es el casco histórico de la ciudad de Santiago uno cruza el río Mapocho y ya es el casco histórico toda la zona más céntrica y siempre es un placer caminar por estas calles aunque sea por un rato estuve un rato corto en la Plaza de Armas en el centro mismo porque bueno grabé ahí un poco una panorámica de la plaza y me fui a una galería comercial para almorzar todo el centro tiene galerías comerciales entre medio de los edificios tenía hambre imagínate el 712 después este bus todo seguido almorcé una carne mongoliana con arroz muy rico, un plato estas las comidas chinas de aquí es rico, sabroso tenía sopa me encanta la sopa de ahí miré la hora en el reloj que me dieron los chicos de DándolaHora.cl un saludo gigante para ellos y también para ustedes por la sintonía la buena onda de sus comentarios de la gente con que me encuentro yo agradezco mucho agradezco, agradezco, agradezco y agradezco a Dios, a la vida a ustedes también por todo, todo, todo tomé el metro en la querida Línea 5 una de mis líneas favoritas que también tiene un vídeo recomendado si no lo han visto vean ese vídeo también llegué a Quinta Normal y me imagino que ya saben qué pasó por lo menos quienes siguen el canal porque aquí grabé otro vídeo más mi último viaje en el 221E antes de que cambiaran la ruta efectivamente hice esos tres vídeos en el mismo día así que sí con esto creo que ya vieron muchos paseos en la ciudad de Santiago paseos que me encanta hacer muchas gracias por ver estos episodios por ver esta linda serie que es El Ando en Micro que tengan bonita tarde muchos saludos, muchas bendiciones y que estén súper 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 bien ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.